Todo el que sufre un dolor A diario la pasa triste Por eso es de que me embargues Para un hombre morirse Llegué borracho a la casa No me acuerdo lo que hice Pero el comentario que hay Es para uno arrepentirse No pensé que un buen amor Así fuera a destruirse La vida nos da reveses Y nos deja cicatrices Mi rancho se quedó solo Sin quien el fuego natice Un hogar se destruyó No quedando ni raíces Como ahora no tengo a nadie Cantinero sirva, miche No pensé que un buen amor Así fuera a destruirse La vida nos da reveses Y nos deja cicatrices Mi rancho se quedó solo Sin quien el fuego natice Un hogar se destruyó No quedando ni raíces No quedando ni raíces Como ahora no tengo a nadie Cantinero sirva, miche ¡Suscríbete al canal! Llanero que se respeta, es el que llora y no dice Es el que le da un cuerazo al caballo pa' que engrille Es el que mata las penas tomando cerveza o whisky Pero en cuestiones de amor hasta el más macho se rinde Hoy lamento mi tragedia porque esa mujer la quise Debió ser mucha la ofensa, nunca había intentado irse Si ayer me amó demasiado, hoy creo que hasta me maldice Mi vida es un panorama cubierto por un eclipse El despecho y el licor revive mis cicatrices Hoy lamento mi tragedia porque esa mujer la quise Debió ser mucha la ofensa, nunca había intentado irse Si ayer me amó demasiado, hoy creo que hasta me maldice Mi vida es un panorama cubierto por un eclipse El despecho y el licor revive mis cicatrices Mi vida es un panorama cubierto por un eclipse Mi vida es un panorama cubierto por un eclipse